Ella tiene su tetota cuando se pone cuatro Hola, hola Ella tiene su tetota cuando se pone cuatro Ya, el tito me tiene aquí esa canción ¿Sí? ¿Listo? Bueno Hoy vamos a reaccionar nuevamente a un video de Franco Escamilla Así que, fumar mata Sí, sí, fumar mata Y eso es de locos, bueno, lo dice él Vamos a ver Quizás tenga un poquito de controversia con el cigarrillo Pero fumar mata La gente va a todo lo complica Yo también he caído en ese error Este está bajito, el volumen de ahí siempre es bajito Por ejemplo, el año nuevo tuve un firme propósito de dejar de fumar Estoy intentando dejar de fumar, mis hermanos Dije intentando, no consiguiendo Ahorita traigo el electrónico Entonces se quedó sin pila Y ya no quiero fumar, mis hermanos Ya no quiero, ya no puedo Es demasiado Se los digo en serio, estoy harto de que siempre que prendo un cigarro Siempre hay un mamón que empieza Una señal de destino Y yo, se oye bien culero tu tos, güey Tú me fumes, te va a hacer un chingo de daño ¿Te has fijado que el cigarro es el vicio más odiado? Cuando vas a una reunión y te dicen Ese señor antes era alcohólico Bueno, sigue siendo Porque el alcoholismo es una enfermedad Incurable, progresiva y mortal Ese güey antes era drogadicto Ya no se droga Es un héroe Esa señora era adicta a los videojuegos Bueno, a las maquinitas de los casinos Y se gastaba todo lo de la despensa Pobrecita Estaba enferma Y te dicen Ese güey fuma pinche puñeta Te lo digo yo que soy fumador Fumar es el vicio más pendejo del mundo Porque los primeros 100 cigarros Ni te saben chido, güey La primer chéve sabe con madre, güey El primer tequilazo, el primer mezcal El primer cigarro sabe bien feo, güey Sientes que te mueres y que te aprietan los pulmones Eso es verdad O sea, la primera cerveza o lo que sea Sabe súper feo O sea, la verdad Siempre me ha sabido feo Y creo que nunca me va a saber bien Pero no entiendo entonces ¿Por qué toman o por qué fuman? Si sabe feo Mira que en algún momento Yo vendí cigarrillo Sí Y llegué a fumar Yo lo probé ¿Pero varias veces o solo esa vez? Yo lo probé Creo que este día Yo estaba por allá en Alto Condoto Y me fui a atarrayar a buscar Es que hoy cuando llegué a la casa Prendí el cigarrillo Lo metí a la boca Y eso me supo a diablo A demonio Y desde allí Después volví Lo probé Y peor todavía Yo salí y beba todos los días Y nunca más Volví a meter eso en mi boca Mi papá fumaba Y creo que por eso Donde yo más odio El cigarrillo El cigarrillo para mí Es lo peor que pueda existir Claro Yo pienso Yo pienso Que mi papá murió Por el cigarrillo ¿Sí? Sí, claro Odio el cigarrillo Vamos a ver Y estás Uy, no supongo Dame otro Fumar es el más pendejo Que puedes hacer No me da pena decirlo Mis hermanos El día que decidí fumar Es la decisión más estúpida Que he tomado en toda mi vida Y eso que un día Compré un CD de moderato Fumar es más estúpido que eso Y mira, cuando yo empecé a fumar Estaba tonto Era un muchacho de 14 años Y pensaba que era cool fumar Y no es cierto Eso es un cuento Es una leyenda Fumar no te hace cool Te hace verte con madre nada más Pero hueles feo Tus dientes se pintan Tu aliento apesta Fumar es tonto Porque Yo me acuerdo que en aquel entonces Una cajetilla de cigarros Boots Que uh O Broadway Que ya ni existen Costaba 5 pesos Entre 5 camaradas Cada quien ponía 1 peso Y a cada quien nos tocaban 4 cigarros Ahorita un cigarro suelto Cuesta 5 pesos 4 pesos Y me acuerdo que era de fresas Fumar malboro ¿No? Un güey que fumaba malboro Eso güey caga lana Porque la caja valía Entre 8 y 10 pesos 20 en el antro Y me acuerdo que a finales de año Corrió un rumor Y me dijo un amigo Saliendo de prepa Güey Dicen que la de malboro El próximo año Va a costar el doble Güey 20 pesos Güey Y yo dije Pues hasta ahí fumo Quiero ver al Mendejo Que paga 20 pesos Por una caja de cigarros Si ves Hasta ahí Fumo Porque o sea Es verdad Yo creo que la gente Se hace como esa Como que cuando suben las cosas Dicen No ya no voy a tomar más O ya no voy a fumar más La voluntad es mayor Y esa persona nunca va a dejar de fumar Es como decir Lo mismo que los alcohólicos Lo que toman Pero ya fuera de adicciones Es lo mismo que decir que Digamos que a ti te gusta mucho comer huevos Fritos Bueno Consumir huevo O comer pan Puede ser que el año que viene Le suban al triple Pero si a ti te gusta Por lo general Vas a tratar de comprar eso Entonces pues Y esta hija de su puta madre Me costó 50 Ok Fumar es tonto No lo hagan También estoy harto De que me multen ¿Cómo así? ¿Por qué no multen? Pinches hoteles El año pasado Me chingaron 5 mil pesos En el Hilton Y dije Ah chinga ¿Cómo se dieron cuenta que fumé? Ahí te va La que hace el aseo Entró y dijo Huele a cigarro Fue y les dijo Así huele pendejo Entonces ahora lo que hago Es llegando al hotel A las que están ahí Las mucamas ¿Usted es la que hace el aseo En mi cuarto? Sí Venga para acá Corrupción Ten 500 pesos Cállese el hocico ¿Qué prefiere? Que el hotel se gane 5 mil Lo que usted se gane 500 Culela Y fue Si huele huele Y la vida y el fútbol Te dan revancha En noviembre pasado Volví a Chihuahua A un evento privado Y dije No me lo vuelvan a hacer Llegué y había 3 señoras A cada quien 500 bolas Órale Vas a decir 1500 Trae no hay pedo Trae ya Trae ya yo 3 y medio arriba Bueno hay pedo Si de pagar 5 a pagar 1 y medio No hay que ser un genio Y llegamos al hotel Todos queríamos fumar Toda la Diablo Squad Fuma Toda Menos Cristian Mesa Porque es marica Ay si Mis pulmones no son negros Ay si Puedo subir escalera Trae la putería esa De que quieres vivir más años Vamos a hacer un acto Para sorpedirles Que por favor Se suscriban al canal No olviden activar la campanita Miren eso es gratis Si Nos ayudaría muchísimo La verdad Hacemos el video Porque pues Nos gusta Y segundo pues Vemos que Hay una oportunidad También aquí De crecer Así que Los invitamos a ser parte De esta familia Suscríbanse por favor Entonces todo el squad Fuma Y estábamos en mi cuarto Le dije Ya pagué a las de la CEO Ya chingamos Me dice Macario No 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 Quita la alarma de humo La desenrosqué Ni un minuto Y tocaron Y digo ¿Qué hubo? Y me gritan Recepción Dije No Es allá abajo Dije Usted es mi cuarto Me estoy chingando Ya leorillo ¿Qué quieres? Es que hay un problema Con el alarma de humo ¿Qué problema hay? Usted la quitó O sea Si es cierto Porque no mames ¿Por qué lo hice Con tantos huevos? Dije A ver Demuéstrame Que yo le quité puñetas A lo mejor así estaba Desde que llegué Dijo No Usted la quitó ¿Y cómo sabes? Tenemos un sensor Intercepción Que cada vez Que se quita la alarma A nosotros no se avisa No ¿Qué hace? Pues ponga un sensor Para cuando las toallas Ya están mojadas Ya están mojadas Culeros ¿No? Se va de vato Pusimos la alarma Y yo quería fumar Y todos mis cuadros Estaban mirándome Cinco adultos Queriendo fumar Con miedo Y me dio un asco Y dije Qué mierda de país Le estoy dejando A mis hijos Y me envalentoné Y volteé al cielo Y vi a Ramón Y Ramón me hacía Como diciendo Estoy contigo Diablo Y me motivé Mis hermanos Y hablé con el squad En mi mente Son una música Bien chingona Bien dramática Estaban los chilangos Y los regios La Diablo Squad Son dos naciones unidas Y les dije ¡Hombres del DF! ¡Hombres de Monterrey! ¡Diablo Squad! Mis hermanos Vean sus ojos El mismo miedo Que alguna vez Para lesión y corazón Llegará el día En que el valor Le faltará al hombre Pero no será este día Llegará el día De lunas rojas Y espadas rotas Pero no será este día Llegará el día En que el hombre Le faltará el valor Para traccionar al hombre Y traccionar al hombre Pero no será este día Porque nos han quitado Todos mis hermanos Las toallas secas Las películas porno Ya no hay playboy En nuestras habitaciones Nos dan el pinche golden Que a las doce No es porno También pedorras Nos dan un solo jabón Por la habitación Y me niego Retundamente A lavarme la cara Con el mismo jabón Que me daré el culo Hace dos horas Me son tira de todo Hasta la dignidad Pero no nos pueden quitar Mis hermanos Nuestro derecho constitucional A fumar Y nos multaron Los hijos de su puta madre Otro cinco mil pesos Otro cinco mil pesos No, no, no No, no, no Y lo chistoso Es que ya había pagado Mil quinientos Porque a cada persona Le dio quinientos pesos Imagínate Terminó pagando Seis mil quinientos pesos Sí, hermano Pero no Yo pienso que El cigarrillo Todo eso son adiciones Son cosas que se pueden controlar ¿Sí? Creo en algún momento Yo me sentí Adicto Digamos al juego Sí, es como De meterle el empeño Sí Pero pues también es También es como Dependiendo de la personalidad De uno Y de qué tan fuerte Sea para enfrentar Ese tipo de cosas Pero una vez Había un señor Que jugaba maquinita ¿Sí? Y Resulta Que él tenía Sabía que estaba La maquinita Y cuando llegaba Ese cita La maquinita Corría por otro lado Sabía que la maquinita Estaban allá Y salía corriendo Por otro lado Para no llegar Allá Le estaba la maquinita Pero reíste a ver O sea, evitándola Pero al final iba No, vía las maquinitas Allá estaba en tal parte Y corría por otro lado Para no entrar Ah, bueno Sí Tratando de alejarse De sus vicios Bueno Bueno, espero se suscriban Comenten Activen la campanita De notificación Y esto fue todo por hoy Chao Chao